Water, Blue, Aqua, H2O, Agua. Palabras que definen un bien que tan solo con abrir un grifo tenemos en nuestras casas. Un bien necesario a la par de escaso en algunos sitios. No nos damos cuenta del regalo que tenemos y el cual hay lugares en los que no existe. Muchos de los habitantes de los países más pobres tienen que recorrer kilómetros para llenar un cubo de agua. No lo malgastemos con excesos. Como especie debemos concienciarnos del bien que tenemos y del cual hay que dar gracias. El agua es oro transparente. Hazlo por todos, por un mundo mejor. ¿Nos ayudas?